La incidencia a la pobreza entre julio de 2015 y julio de 2016 pasó de un 35.4% a un 31.2% según la encuesta nacional de hogares 2016 que investigó la incidencia a la pobreza en Costa Rica y en este caso de la zona sur. Precisamente esta zona es la segunda en el país donde más se registra la pobreza. Estos datos fueron dados a conocer durante una conferencia de prensa donde se habló de la disminución de la pobreza en el país de 1.2%. En la encuesta también se reveló que el ingreso neto promedio por hogar más bajo se registra en la región Brunca con 686.401 colones mensuales y un ingreso por persona de 264.531 colones. Este último, sin embargo, no corresponde al ingreso por persona más bajo, sino que por diferencias en el tamaño de los hogares. En cuanto al índice de pobreza multidimensional, la región Brunca cuenta con un nivel de pobreza intermedia entre el 24 y el 26%. Este índice contempla en la medición cinco dimensiones, educación, vivienda, salud, trabajo y protección social con peso idéntico para cada una, un 20%, y estas cinco dimensiones involucran 19 indicadores. Para que un hogar sea considerado pobre multidimensionalmente, debe tener una privación en al menos cuatro dimensiones o tener aproximadamente cuatro o más indicadores con privación. A lo largo del resto de esta administración y llegar hasta los rincones del país en donde todavía hace falta más política pública para reducir la pobreza. Pero nada se está improvisando. Es un extraordinario logro que hemos tenido del equipo económico que lidera nuestra vicepresidenta Melena Chacón. Los liderazgos extraordinarios. Primero, de don Carlos Alvarado, quien fue el ministro al inicio de la administración y presidente ejecutivo de Limas. Y después de don Emilio Arias, que ha seguido en esa tarea, de doña Ana Josefina Agüen, de los equipos del Consejo Presidencial Social, en donde se enlazan otros ministerios, la coordinación de ese equipo. Cabe indicar que días atrás el Instituto Mixto de Yo Social organizó un foro para hablar de la pobreza, donde el Ministerio de Bienestar Social destacó el apoyo que se dan a las familias de la zona por medio del programa Puente al Desarrollo. Tenemos que partir de que, por ejemplo, en Puente al Desarrollo, que es la estrategia nacional de este gobierno para la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, más del 70% de las mujeres están en condición de pobreza y los hogares son jefeados por ellas. O sea, es un punto central para nosotros y entonces nosotros vemos la parte de mujeres no solamente con la asistencia social, sino también la posibilidad de estudios. Me topé ahora con mujeres que están estudiando en la universidad, otras están continuando con primaria, estamos insertándola con el programa de hogares conectados. Por su parte, en el Mideplan informaron que el gobierno estableció la mesa para la generación de empleo y desarrollo productivo en la región Brunca. La creación de fuentes de empleo no es una tarea fácil. El problema es que para poder explicar el tema de la pobreza, uno tiene que hablar, digamos, de los problemas del modelo de desarrollo, digamos, de la región y el modelo de desarrollo del país. Entonces, la única forma, digamos, de resolver el problema de pobreza es creando una fuente de empleo, atrayendo inversiones tanto externas como nacionales. El gobierno ha venido haciendo un gran esfuerzo y por eso se diseñó una mesa de trabajo en la cual el gobierno se ha comprometido con 44 proyectos estratégicos para el desarrollo de la región que representan una inversión por arriba de los 70 mil millones de colones. La intención del gobierno es seguir trabajando en la reducción de la pobreza.